Con el fin de fomentar una cultura de protección al medio ambiente y la conservación de la flora y fauna de Puerto Morelos, autoridades municipales, por conducto de las direcciones de ecología y de juventud, organizaron una plática dirigida a estudiantes del Colegio de Bachilleros Plantel Puerto Morelos. La charla fue impartida a 85 estudiantes de la Institución Educativa sobre la Conservación de las Tortugas Marinas, especie que cobra relevancia por llegar a desobar a las costas del municipio, particularmente en las zonas de Punta Brava, Punta Petempich y Punta Caracol. Explicaron que las tortugas marinas son una especie clave para mantener el equilibrio de la vida en los ecosistemas. Con el propósito de proteger a los adolescentes de Puerto Morelos contra malos hábitos que pueden dañar su salud, autoridades municipales y estatales organizaron una plática sobre drogadicción y tabaquismo. Participaron el Instituto Municipal de la Mujer, la Secretaría de Salud de Quintana Roo y el Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. La plática, a cargo del Dr. Lair Darren, director general del Centro de Salud de Puerto Morelos, fue dirigida a 150 estudiantes de tercer grado. Explicó que fumar en la adolescencia puede dañar partes del cerebro que controlan la atención, aprendizaje, estado de ánimo y el control de los impulsos, debido a los efectos de la nicotina. Autoridades de Puerto Morelos, por conducto de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero, instalan huertos urbanos, rurales y escolares, como parte de las acciones implementadas para impulsar la autonomía agroalimentaria. En esta ocasión, se instaló un huerto escolar en la primaria Adolfo López Mateos, ubicada en el casco antiguo, para que las niñas y los niños tomen conciencia desde tempranedad sobre la importancia de producir alimentos y conocer los ciclos productivos.